¡Yupi, upi, upi! ¡Yupi, upi, upi! ¡Yupi, upi, upi! ¿Virgentud? Si te cogiste a mi hermano la otra vez ¡A la Yen! Modalidad número... 7 Más meca eres Espejo ¿Cuál es el Espejo? El Espejo tienes que imitar a tu rival Imita a Death One, Imita a Claire, Imita a Berlin Osea, se imitan entre ustedes Se imitan entre ustedes No, cualquiera, cualquiera, eligen Eligen en el momento, invitar al que quieran Osea, te imitas a Claire y Day One En Day One imita a Claire y a Berlin Y Claire inita a Berlin Pueden imitar a quien sea Sí, por eso Ajá, osea, pueden imitar a quien se la den su puta Májale rap con mano arriba Contestá toda la cheta Y con las manos arriba, mano arriba Ok Tres Dos Uno Tiempo Es un Espejo, no seas maricón Es Red One Es su improvisación Yo soy Red One Tengo que irme para los olivos Pero no va a llegar el chino Y me mata el chino Yo soy Clay Me siento el más pendejo De Chibulo me abandonó mi viejo Tiene que votar por mí Vengo desde lejos Me dicen mala suerte Me acostumbro a romper espejos Y yo soy como tú Porque vengo a la movida Que no me rapero Pero el portar un canguro No me hace más carrero Así que hermano Entiende que yo tengo free El espejo es contra mí Hola soy Red One Por entender este gorro Yo no soy ICB Se trabó, se trabó en instrumentales Oh Red One Eres el Joker Y le caen lluvias de cristales Soy el Red One Y en los olivos de cesárea Si me roban en universitaria Yo soy Clay En verdad Porque me imitas bien Pero la chupas mal Mano saben que yo soy el primero aquí en retar Yo soy como este huevón Porque estoy intentando que la movida me vea rapear No, no hables de quien la chupa hermano Porque tú eres un huevón Estaría imitando a Clay Porque cuando digo que chupen Hago la de camarón Entendiste hermano Yo estoy usando la imaginación Tú eres un huevón El más huevón de Villa El Salvador Yo no soy de Villa El Salvador Soquete Soy de Chorrillos Y el más bandido ¿Con quién te metes? Mano, por tu cuerpo me da diabetes Y estamos en la noche Hoy, diabetes Pero era mi cuerpo, no el tuyo Mano, con tu freestyle yo contribuyo Oye, Berlín Tu freestyle ya no me llena de orgullo Porque pasaste de truntata a tener más de un suyo Dijo que era de Chorrillos pero le falta confianza Porque es espejo y es injusta Nos quiere más diciendo que es de alianza Porque sabemos que Chorrillos es el barrio crema Tú me das pena, oye nena Mi rap está que te envenena Hoy no pasa nochebuena Hoy no pasa nochebuena Ay, 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 que picante, ah Jurado ¿También? ¿Usted también? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En 3, 2, 1 Una réplica entre Berlín y Dead One Grande caetea Vamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te dejo en el banco No es un perro que lo dijo antes de carriar A los títulos que lleguen sin ser Y que lo pate en suelta Lo escucho a medios policiales Y en diez más ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué batalla, Juan! ¡Qué batalla, Juan! ¡Bien! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Oh, no voy a hacer tú en estos momentos Es que esta batalla esta replicante Pero no ¡Réplica, güeyon! ¡Réplica, güeyon! ¡Mírame! No tienes derecho a replica Serio, güey, no tienes derecho a replica 3, 2, 1 ¡Pasate a Gowan! ¡Ay, que frío! ¡Qué frío!